Una bendición especial para ti aquí estamos como todos los días animados listos para hacer de este día el mejor de los días hoy es lunes iniciamos una nueva semana y la iniciamos con ganas con fuerza con ánimo la iniciamos seguros de que Dios está con nosotros por eso vamos a sonreír vamos a estar confiando y creyendo en su palabra vamos a estar confiando y creyendo en su misericordia y no le vamos a tener miedo a las situaciones difíciles si estás viviendo un momento de alegría sigue cantando sigue jubiloso diciéndole al Señor aleluya Señor estoy contento por todo lo que tú me das pero si estás pasando un momento de dificultad un momento de problema un momento de batalla resiste no te des por vencido no vayas a decir que no puedes más no vayas a decir que las cosas no te están saliendo como tú lo soñaste o como tú lo pensaste es fundamental ser un vencedor y para ser un vencedor nosotros confiamos en la misericordia del Señor nosotros confiamos en que el Señor no nos deja nosotros confiamos en que el Señor nos bendice y nos llena de su alegría y nos llena de su paz y nos llena de su misericordia y de su amor vamos hoy a tomar un una escena que a mí me encanta es del éxodo en el capítulo 17 del versículo 3 al versículo 7 éxodo capítulo 17 versículo 3 al versículo 7 dice así el pueblo sediento murmuró contra Moisés diciendo porque nos ha sacado de Egipto para matarnos de sed a nosotros a nuestros hijos y a nuestros ganados clamó Moisés al Señor y dijo que puedo hacer con este pueblo por poco me apedrean respondió el Señor Moisés pasa al frente del pueblo y toma contigo alguno de los ancianos de Israel empuña el bastón con el que golpeaste el nilo y marcha yo estaré allí ante ti junto a la roca de Oreb golpea la roca y saldrá agua para que beba el pueblo Moisés lo hizo así a la vista de los ancianos de Israel y llamó a aquel lugar Masá y Merivá a causa de la querella de los hijos de Israel y porque habían tentado al Señor diciendo está el Señor entre nosotros o no palabra de Dios a mí ese texto me fascina y me fascina por varias razones primero el pueblo confunde gracia con obligación ellos fueron sacados de Egipto y ganaron la libertad eso es un regalo de Dios esa es una gracia ese es un don ah pero ellos dijeron si nos sacó de Egipto si nos sacó de Egipto ahora tiene que cuidarnos ahora tiene que protegernos y ahora tiene que darnos todo lo que necesitamos mira tú mira tú volvieron el regalo lo volvieron una obligación ah nos sacó de Egipto y para qué nos sacaste para matarnos aquí nos hubiera te das cuenta en vez de gozar la gratuidad y yo creo que ahí el pueblo encarna bien lo que nosotros somos y hacemos nos gusta creer que Dios tiene la obligación de satisfacer nuestras necesidades lo que él hace como un regalo creemos nosotros que es su obligación quien te mandó a liberarnos no es que es un regalo yo no sé Mario si a usted le ha pasado que usted ayuda a una persona a mí me ha pasado uno ayuda a una persona si tú supieras cómo es eso a veces ni tengo yo como pero bueno uno ayuda a una persona y esa persona cree que es obligación de uno y el día que uno no le da lo insulta y hoy que no piensas dar para eso me acostumbraste oye espérate bueno así somos nosotros con Dios te lo dejo claro no puedes volver la gracia una obligación Dios no está obligado a darte lo que tú necesitas pero dos Dios no tiene por qué satisfacer tus necesidades él te ha dado fuerza él te ha dado inteligencia y él te ha dado capacidad para que tú mismo satisfagas tu necesidad pero tercero cuando el hombre ve que Dios no le satisface sus necesidades duda de que esté ahí el texto dice en el versículo 7 está el Señor entre nosotros duda de que Dios esté ahí es decir la única manera de tener fe para algunos es que Dios esté satisfaciendo las necesidades que tiene si Dios satisface las necesidades que tienen entonces ahí sí, ahí sí, ahí sí pero sabes que Dios no, Dios siempre está aunque tengas tribulaciones, aunque tengas dolores aunque tengas situaciones difíciles, aunque la vida se ponga de a cuadritos aunque haya presión, aunque todas las cosas estén sucediendo difícil Él está bien, en silencio no está y si tú confías en Él saldrás adelante mira tú, uno la gracia no es obligación Él te lo regala, es un don de Él, acepta el regalo que Él te hace, acepta el regalo que Él te entrega dos, importante, Dios no existe para satisfacer tus necesidades no es que ahora me vas a decir, no, bueno si existe que satisfagan no, tú tienes que luchar, tú tienes que trabajar, tú tienes que esforzarte y tres, importante, tú tienes que confiar y creer que Él está, aunque a veces no lo sientas aunque a veces no te responda, aunque a veces parezca estar dormido Dios está ahí, Dios actúa, Dios no te va a dejar, Dios no te va a perder yo quiero animar a todos los que están en sintonía en este momento quiero animarlos y decir vamos a seguir luchando vamos a seguir esforzándonos, esta semana va a ser una semana de bendición esta semana va a ser una semana en la que vamos a lograr todos los sueños que nos hemos propuesto oigan no te engañen, mi Dios está con usted y mi Dios no lo deja y mi Dios no lo abandone confíe y crea en el poder de Dios confíe y crea en la misericordia de Dios vamos, vamos a salir adelante vamos a ser más que vencedores vamos a ganarle a todas las situaciones difíciles que experimentamos porque el Señor no nos deja nunca porque el Señor nos bendice todos los días y todos los días nos llena de su alegría y nos llena de su gusto Padre Dios bendícenos en esta mañana danos tu fuerza, danos tu fe, danos tu poder que no seamos interesados, que no seamos débiles que no seamos hombres que duden demasiado de tu fuerza porque tú estás con nosotros porque tú no nos dejas, porque tú no nos abandonas y porque tú todos los días nos estás acompañando y mostrándonos tu amor bendito seas Señor alabado y glorificado seas tú que lo eres todo y lo eres eres mi Señor ojalá hoy tú tengas el oracional el man está vivo hermano y con el oracional sigas confiando sigas creyendo, siga esperando Dios está contigo Dios no te deja Dios no te abandona Dios te bendice todos los días ánimo a confiar en Él a creer en Él a esperar en Él no olviden que pronto en estos días vamos a tener la jornada de parejas 11 de marzo en Shalom el teléfono es el 322-365-7521 322-365-7521 vamos a salir adelante y vamos a ser más que vencedores porque Dios no nos deja y Dios no nos abandona tomemos la palabra de hoy Levítico capítulo 19 del versículo 1 al versículo 2 y del versículo 11 al versículo 18 el Señor habló a Moisés habla a la asamblea de los hijos de Israel y diles seréis santo porque yo el Señor vuestro Dios soy santo no robarás ni defraudaréis ni engañaréis a ninguno de vuestro pueblo no juraréis en falso por mi nombre profanando el nombre de Dios yo soy el Señor no explotarás a tu prójimo ni lo expropiarás no dormirá contigo hasta el día siguiente el jornal del obrero no maldecirás al sordo ni pondrás tropiezos al ciego teme a tu Dios yo soy el Señor no daréis sentencias injustas no seréis parcial ni favorecer ni favorecerás a los malos juzga con justicia a tu conciudadano no andarás con cuentos de aquí para allá ni declararás en falso contra la vida de tu prójimo yo soy el Señor no odiarás de corazón a tu hermano reprenderás a tu pariente para que no cargues tú con tu pecado no te vengarás ni guardarás rencor a tus parientes sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo yo soy el Señor palabra de Dios ve y va ¿por qué? ¿por qué me gusta este relato del Levítico? queda claro que es un código de santidad pero la razón por la que seremos tenemos que ser santos es porque Él es santo pero ojo que la santidad no está medida en términos culturales solamente si es muy fuerte el sentido cultural claro que sí pero también está medida en términos de justicia también está medida en términos de justicia no se puede ser un buen creyente no se puede ser un hombre de Dios si uno es un bandido olvídate que si robas que si engañas que si defraudas que si manipulas eres de Dios olvídate de eso no padre pero yo rezo el rosario no padre pero yo celebro la misa no padre yo voy al culto si puedes hacer todo eso pero no eres creyente no vives a la manera de Dios porque Dios nos está pidiendo que vivamos como Él vive ser santos porque Él es santo la santidad de Dios en que se manifiesta en su bendición a los hombres en su actuar justo hacia los hombres ahí se manifiesta la santidad y entonces ahí tú y yo tenemos que vivir santamente mi pregunta es para ti tú además de ser un buen creyente además de cumplir todas las cosas vives como un hombre bueno porque tú puedes dar el diezmo estrictamente puedes dar el diezmo pero si eres mala clase bandido sinvergüenza adultero dónde está dónde está tu santidad que la santidad se mida que la santidad se mida en acciones de vida cuidado cuidado la santidad se muestra en la existencia no en unas entelequias no, no, no santidad siempre es compromiso con el otro mostrar a Dios en la vida y Dios es justo Dios es misericordia Dios es amor Dios es servicio Dios es perdón pues tú quieres ser santo es decir quieres mostrarlo a Él sea así en tu vida diaria y punto esto no es apunta a camándula nada más esto no es apunta a dejar no, no, no esto es esto es vida, vida y me cuestiono yo y me señalo yo que soy carismático y que tengo muchas expresiones efusivas de fe bueno y mi vida soy santo me porto me porto bien ese es el punto y ojalá hoy lo tengas claro y ojalá hoy lo medites y ojalá hoy lo reflexiones y te sientas cuestionado invitado a ser a vivir de una manera diferente tomemos Mateo capítulo 25 del versículo 31 al versículo 46 digo Jesús a sus discípulos cuando venga en su gloria el Hijo del Hombre y todos los ángeles con Él se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas ante Él todas las naciones Él separará a unos de otros como un pastor separa las ovejas de las cabras y pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda entonces dirá el Rey a los de su derecha venid vosotros benditos de mi Padre heredad el reino preparados para vosotros desde la creación del mundo porque tuve hambre y me diste de comer tuve sed y me diste de beber fui forastero y me hospedaste estuve desnudo y me vestiste enfermo y me visitaste en la cárcel y viniste a verme entonces los justos le contestarán Señor cuando te vimos con hambre y te alimentamos o con sed y te dimos de beber cuando te vimos forastero y te hospedamos o desnudo y te vestimos cuando te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte y el Rey les dirá os aseguro que cada vez que lo hicieron con uno de estos mis humildes hermanos conmigo lo hicieron y entonces dirá a los de la izquierda apartaos de mi malditos id al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles porque tuve hambre y no me diste de comer tuve sed y no me diste de beber fui forastero y no me hospedaste estuve desnudo y no me vestiste enfermo y en la cárcel y no me visitaste entonces también ellos contestarán Señor cuando te vimos con hambre o con sed o forastero o desnudo o enfermo o en la cárcel y no te asistimos y el replicará os aseguro que cada vez que no lo hiciste con uno de estos los humildes tampoco lo hiciste conmigo y entonces irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna palabra del Señor el otro día estuve leyendo la tesis doctoral de Monseñor Masín Ángel Masín Ángel José Coche y Ocoche y él en su tesis dice dos cosas que me parecieron geniales de este texto y que quiero compartir con ustedes si te das cuenta Mario cuando habla de los de la derecha dice que eso fue preparado desde el día de la creación es decir Dios lo que planeó es que todos llegáramos a vivir el paraíso a vivir el reino a vivir en el Edén dice desde el día de la creación estuvo preparado pero cuando habla de los de la izquierda dice esto que fue preparado para el diablo y sus demonios y sus ángeles es decir no dice desde la creación dice desde la creación en el primer aspecto porque es que lo que Dios planeó fue que todos llegáramos a la vida eterna que todos llegáramos al cielo que todos llegáramos al paraíso y desde la creación preparó ese lugar pero nosotros dijimos que no y vivimos como no y entonces cuando ya el tiempo avanzó tuvo que preparar el segundo lugar esto me encanta porque esto muestra que la misericordia de Dios que la presencia de Dios la voluntad de Dios no es que estemos mal desde la creación lo que quería era que estuviéramos llenos de vida pero segundo dato si tú te das cuenta hay pobres humildes en la derecha y en la izquierda lo cual significa que ser pobre no es una garantía de que voy para el cielo como a veces algunos lo quieren plantear si te das cuenta dice que cuando lo hiciste con estos mis pobres lo hiciste conmigo y después dice cuando no lo hiciste con estos mis pobres cuando no lo hiciste con ellos no lo hicieron conmigo es decir que en ambos lados había pobres lo cual significa que la pobreza no es garantía de vida eterna porque hay pobres que tienen corazón de ricos hay pobres apegados lo cierto es que el juicio final lo harán de cara a nuestra relación con los demás a mi me impresiona que ahí no preguntan cuantas veces fuiste a misa no pregunten ahí no preguntan ¿diste el diezmo o no lo diste? no pregunten ahí no preguntan ¿fuiste al culto todos los domingos a los servicios? no preguntan ahí no preguntan ¿cuántos rosarios diarios hacía? no preguntan eso el juicio está planteado en términos de nuestra relación con los demás ¿fuiste justo? ¿hiciste presente la justicia de Dios para los otros o no? esa es la pregunta que se hace ahí Padre Dios bendícenos hoy danos la mejor de la semana llénanos de alegría llénanos de gozo haznos vivir en ti tú que eres bueno tú que eres poderoso y tú que eres misericordioso yo confío en ti yo creo en ti y yo espero en ti bendícenos siempre porque soy tuyo y vivo para ti confío en ti y creo en ti bendícenos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén amén y amén tarea que la santidad se te note en justicia en solidaridad y en perdón tarea que la santidad se te note en justicia en solidaridad y en perdón ánimo Dios está contigo tú sabes y que más ha